¿Cuáles son esas dudas que tienen sobre el más allá? Hoy tenemos un encuentro súper súper especial donde ustedes van a ser quienes entrevisten a mi invitada. Va a estar aquí compartiendo con nosotros Raquel Saez Medium, a quien le vamos a preguntar todas sus inquietudes, todas sus preguntas, sus dudas, bueno, todo lo que quieran saber sobre el mundo del más allá, sobre lo que sucede cuando nuestro cuerpo físico deja esta dimensión, deja esta existencia. Y tengo una cantidad de preguntas que me han hecho, que ya las fui seleccionando porque fueron muchísimas. Tengo muchas, muchas preguntas que ustedes han hecho en el video que publiqué hace poquito en mis redes. Está en TikTok, está en Instagram, les incentivaba a decir que ahí dejen sus preguntas. Y bueno, llenaron de preguntas y me encanta. Por eso hoy van a ser ustedes quienes nos entrevisten aquí en este encuentro. Antes de darle el paso a Raquel, como siempre recordarles que dejen un me gusta, que se suscriban a este canal, por ahí debajo tienen el botón, que se sumen a esta comunidad, que compartan esta información, que comenten y demás, que eso nos ayuda mucho a que estos temas, de los que no se hablan tanto, comiencen a resonar y cada vez más personas sepamos sobre el mundo después de la muerte, sobre la espiritualidad, sobre la toma de conciencia, sobre el autoconocimiento. Cada uno con su granito de arena hace que luego el todo vaya cambiando también. Bueno, vamos a recibirla a nuestra cría Raquel, que encima siempre, siempre en estos encuentros hay soluperecitas. Y bueno, recuerden entonces que voy a estar leyendo todas las preguntas que me dejaron por ahí. Tengo muchísimas, súper interesantes de hecho. Bienvenida a nuestra comunidad. Hola Gonzalo, estaba leyendo por ahí, hola familia espiritual, y digo, muy bien. Bienvenida a casa otra vez, siempre lindo tenerte por aquí. Muchas gracias por la oportunidad. No sabes la cantidad de preguntas que nos dejaron, que me encanta, y aparte muchas de ellas, bueno, súper interesantes, pero también, digo, felicitar a la gente porque las preguntas buenas que han hecho y lo que vamos creciendo, ya las preguntas están enfocadas desde otro lado, con, digo, con una responsabilidad por parte nuestra también. Así que me encanta eso, me encanta que vayamos aprendiendo. Gracias por estar aquí y bienvenida nuevamente. Si querés saludar a la familia espiritual, vos también. Es que para mí lo siento así, es como una familia, una comunidad, y cuando se juntan ambas comunidades, pues bueno, gracias, porque veo que sois de muchos lugares del mundo, y he estado chequeando, he estado leyendo todas las preguntas, y como dices tú, pues ya nos vamos un poco, ¿no?, de esa oscuridad, de esos bajos astrales, es lo que estoy viendo, ¿no?, y nos vamos ya un poco también desde nuestra responsabilidad, desde cómo nosotros también podemos conectar, ¿no?, y desde esa necesidad un poco de conectar con el ser querido que ha trascendido y con el buen vivir de nosotros aquí, para ese buen morir, para esa buena transición, ¿no? Entonces, bueno, pues muy ilusionada. Voy a intentárselo más breve posible, si lo he prometido a Gonzalo, porque claro, sí, empiezo a canalizar y quiero explicarlo todo muy bien, pero para dar cabida a cuantas más preguntas mejor, pues voy a intentarlo, ¿eh? No lo prometo, pero lo voy a intentar. Gracias, Raquel, gracias. La primera pregunta que, digo, vamos a empezar por esta, porque es la principal para mí. Gonzalo, y no soy yo, Gonzalo Martínez, dice, primero quiero preguntar si Raquel ya probó el mate. Eh, no. ¿Lo vas a probar pronto o no? Eh, sí. ¡Qué bien! Bueno, en serio fue una pregunta de Gonzalo Martínez, digo, primero quiero preguntar si ya probó el mate, y después se onda un poquito más ahí en esa pregunta espiritual. Bueno, te voy a hacer probar el mate, Raquel, para que cuando vengas para aquí seas bien argentina. Pero si nada de azúcar ni nada, ¿no? Yo tomo amargo, solo tomo amargo, amargo. Bueno, ya me ha dicho. O sea, porque tenemos azúcar nuestra, ya nosotros somos dulces. Bueno, prometo probarlo. Bien. Aquí se los mates son lo más. Nos dice Gonzalo después. Entonces, cuando volvemos, cuando reencarnamos, hacemos, nos reencontramos con las mismas almas en esta vida que fueron en nuestra familia, o volvemos a vivir una nueva experiencia y encontrarnos con personas que en otros días no conocíamos. Sí, y no a la vez. Nos vamos encontrando, o sea, nosotros estamos en una familia álmica, que es como un grupo de teatro. ¿Qué número? No os puedo especificar qué número, ¿sí? Ni os podré decir que se sabe todo, solamente el 0,1% desde mi sentir que podemos estar sabiendo todo un poco, más que nada porque el mundo espiritual es pura física cuántica y no lo podemos decodificar con el lenguaje humano, ¿sí? Por ello, el número de ese grupo de teatro va a depender. Pero sí que pertenecemos a ese grupo álmico en el que las lecciones más importantes sí que van a estar en relación con esas mismas almas con diferentes personajes, ¿sí? A veces el alma se puede ir a familias de almas vecinas, que llamamos, que es una familia álmica con una vibración muy parecida en la cual Gonza pues va ahí para también trabajar desde, pues, un punto, ¿sí? O incluso cuando el alma ya también está muy desarrollada puede o no reencarnar o ir a otra familia de almas o ir a otras labores diferentes. Pero en sí nos vamos encontrando con las mismas almas con diferentes personajes y vosotros sabréis perfectamente cuáles son vuestras familias álmicas. No tiene nada que ver con la familia biológica, ¿sí? Sí que es verdad que hay un gran papel papá-mamá porque podemos, sí, como sacar de nuestras vidas un poco a las parejas pero la familia siempre vuelve pero no tiene absolutamente el porqué, ¿sí? Pero cuando hay una lección muy grande dentro de nosotros, es decir, una gran transformación, quiere decir que sí, que hay una familia álmica que puede ser pareja, puede ser mejor amigo, sí, entonces, pero cuando hay un impacto que, ojo, no tiene nada que ver con el tiempo, ¿eh? Puede ser que yo con alguien que me encuentre haya un impacto de una semana o de dos semanas y va a depender todo de la lección que yo tenga que aprender y eso, Gonzalo, lo vamos a notar nosotros en nosotros mismos. Bárbaro, súper clara. Diana dice, ¿un asesino, un ladrón, un violador, por ejemplo, viene esta vida a eso? ¿Su alma y su alma no se eleva? Porque si está todo planificado, ¿cómo elegir ser eso, dice, no? Y no ser, elegir ser una buena alma. Yo creía que ellos se desviaban de lo pactado. Claro, es que para responder esto es mucho más profundo porque cada alma llevamos un mapa de existencia, ¿sí? Con unos deberes álmicos y en esos deberes álmicos, en ese mapa de existencia, en ese plan preálmico, también está la casilla del karma y del dharma, ¿sí? Entonces, claro, tendríamos que ver cada caso en concreto, de cada alma, tirar un poco de ahí, bueno, de todas las vidas pasadas que ha tenido esa persona porque puede ser, ¿sí? Que por la revisión de vida, que es el punto clave en el que ahí nosotros vamos a sentir lo que le hemos hecho al otro, porque eso sí, hay amor incondicional, pero nos vamos a tener que responsabilizar absolutamente como almas de todos los hechos, aunque mínimos que sean, pero esto no tiene nada que ver con el juicio, nos vamos a tener que responsabilizar experimentando por nosotros mismos, ¿sí? Lo que le hemos hecho al otro. Entonces, podría ser que fuera algo karmático, podría ser que en el libre albedrío del alma decida actuar así, sí, pero ahí se va a tener que responsabilizar, imaginaos que alguien mata a alguien, y en otra vida va a experimentar lo que es ser matado. Aquí vamos todos ahora muy espirituales, que lo somos, pero hemos tenido muchas vidas pasadas y todos hemos sido villanos, ¿sí? Y en las épocas antiguas, pues probablemente hemos matado por las circunstancias, ¿sí? Por eso las regresiones nos dicen que ampliemos nuestra mente, pero puede ser por ambas cosas. Realmente, Gonzalo, yo quiero explicar esa realidad cuántica, realmente ya ha ocurrido, todas las probabilidades han ocurrido, lo que pasa es que nosotros decidimos qué probabilidades se materializan, por decirlo de alguna manera, y qué probabilidades no. Pero eso sí, nos vamos a tener que responsabilizar en el otro lado, ¿sí? De todo lo que hagamos al otro, porque lo que le hago al otro me lo hago a mí misma. Somos hermanos de él. Recién mencionaste la revisión de vida, voy a ir a una preguntita sobre eso, y si me ven mirando a un costado es porque tengo todas las preguntas acá que son un montón, y quiero ir como enlazándolas. Yvette nos decía, buenas tardes, mi pregunta para Raquel es si uno puede disminuir ese dolor que se siente en la revisión de vida por veces que hicimos sufrir a los demás, por ejemplo. ¿Se podría hacer pidiendo perdón antes de morir? Nos pregunta. Claro, mi guía me dice que en muchas ocasiones la etapa más importante es la última etapa de existencia del alma. Porque ahí hablamos de la revisión de vida más intensa, que sería ese corte del cordón de plata, pero realmente hay muchas revisiones de vida dentro de nuestra línea de existencia aquí en la Tierra. Y una de las revisiones de vida está justo antes de que el alma vaya a fallecer. Sabemos que la muerte no existe, pero un año o dos antes el alma sí que lo sabe. Por ello, reflexionar, veréis que muchos familiares de repente os piden perdón, muchos familiares os dicen que os querían cuando realmente han sido muy enterros para ellos mismos y van quitándose. Mi guía me dijo venimos con una especie de deberes, imaginaos con una mochila con piedras. Pues en ese último o dos años últimos nos vamos quitando esas piedras sobre todo para tener esa revisión de vida, esa muerte lo más libre posible. Entonces, hay muchos casos que en esos últimos momentos incluso en los últimos momentos de fallecer la persona dice y después en las consultas el espíritu me dice pues le hubiera querido decir, no le pude decir o no le pude agradecer y es necesario que esa alma lo diga y otra cosa, en muchas ocasiones esto es muy curioso cuando hacemos consultas en las formaciones me ocurrió en esta formación última vino el papá de una de las alumnas que estaba está a punto de fallecer y vino para expresarle álmicamente porque ahí se expresa el alma. El humano tiene una expresión un poco más limitante por nuestros miedos pero no sabéis los casos que han llegado a consulta de familiares que están encarnados que vienen a decir lo que tienen que decir para liberarse en ese último momento. Por ello creo que todos deberíamos decir lo que sentimos y hacer lo que sentimos sabiendo que solamente tenemos el eterno presente que el futuro realmente no existe. Hermoso. Tengo muchas ganas de hacerle preguntas y meterme en cada tema pero voy a centrarme en las preguntas de la gente así le llevamos respuestas a ellos. Recién hablaste un poquitito ahí y mencionaste de todas las posibilidades ya existen y Nuria nos preguntaba sobre el multiverso dice ¿en cuántas reencarnaciones puedo estar a la vez? Es decir ¿es posible que una parte de mi alma ahora mismo también esté viviendo en una vida o de otro planeta o donde dimensiono lo que fuere de manera encarnada? En mi caso siento una llamada muy fuerte de una ciudad en concreto donde he estado ya varias veces siento que me llama muchas veces como si gritara que vaya o que si una parte de mi alma estuviera allí ¿eso es de otra vida o puede tener que ver con el multiverso? Puede ser que sea otra vida puede ser que sea el multiverso cuando tenemos mucha predilección por un lugar en concreto yo lo digo para mí España no tengo raíces no siento que es hogar pero me voy a la India o alguien me habla de la India y siento que es muy hogar esto lo podemos sentir porque en las últimas existencias que hemos tenido pues las hemos pasado ahí o bien que hemos adquirido mucha enseñanza mucha sabiduría en esas zonas ¿sí? Ahora bien si el multiverso existe somos un fragmento álmico el alma va a querer aprovechar todas las existencias posibles en todos los planetas en pro de ir evolucionando y esto que ahora Gonzalo Raquel es un fragmento Miguel me lo explicó que de verdad me reí muchísimo porque él me dijo ¿sabéis como una bola de discoteca? ¿sí? que pues lo veis en el suelo y son como diferentes lucecitas pero en sí es la misma bola pues esas lucecitas ¿sí? sería el alma en esos fragmentos álmicos viviendo diferentes existencias encarnadas en esta pero también claro aquí hay que abrir mente porque no pensemos que estamos encarnados en el mismo espacio y tiempo Raquel no está encarnada ahora en el 2024 en la India puede ser que Raquel esté encarnada en 1820 porque aquí tenemos la concepción del tiempo y el espacio para la física cuántica es difícil de entender que es una ciencia muy nueva porque ahí también se cambia absolutamente todo lo que conocemos por tiempo y espacio yo le diría a ella que si tiene esa llamada que vaya ¿sí? que vaya que lo experimente ¿por qué? porque además los guías cuando se nos presentan se nos presentan con pues unas variedades ya sea edu ya sea judío pero realmente son chispas de luz muy muy elevadas y nos presentan así en pro también Gonzalo para que nosotros vayamos a abrir esa sabiduría que ya tenemos o sea para que vayamos abriendo esas puertas de reconocimiento y yo esto lo pregunté antes de irme a dormir el tema del multiverso y un maestro me dijo has preguntado esto por favor probadlo antes de iros a dormir yo tenía esta duda ¿realmente esto existe? y un maestro me abrió una especie de sala de aula y me dijo que exactamente esto sí que era así y que en muchas ocasiones nosotros podemos sentir un dolor muy arraigado o una melancolía o una tristeza y no sabemos muy bien por qué y esto lo tengo que contar cuando pasó lo de Jerusalén yo iba a viajar tres días tres días iba a viajar ahí no sé si lo he contado aquí pero cuando yo supe lo que había pasado fue como una especie de rayo que me pasó por encima de mi cuerpo yo estuve Gonzalo un mes en una especie de duelo no entendía lo que me estaba pasando yo había perdido a alguien y no sabía qué salía a la calle y decía pero cómo todo el mundo puede seguir me llamaban y me empezaba a llorar no sabía lo que me estaba ocurriendo por más que yo tengo predilección por el judaísmo ahí entendí porque yo había tenido varios sueños que esto podemos tener sueños en los cuales nosotros nos podemos ver en ese multiverso sí yo ahí entendí que estaba pasando un duelo de un multiverso un fragmento álmico que estaba viviendo allí y que tenía familia y fue duro pero claro yo esto lo quiero transmitir por si a alguien le ha pasado porque es duro comprenderlo porque yo estoy en duelo de algo que realmente no estoy tocando ¿no? he llegado a cerrar los ojos y a verme en otro personaje totalmente distinto y no es vida pasada y estar leyendo un libro eso también no lo quiero decir estar leyendo un libro por ejemplo de sanación y yo en ese momento aquí también estar abriendo esas capacidades estamos absolutamente todos los fragmentos álmicos como una red lumínica totalmente asociado ¿sí? o sea nada está separado de absolutamente nada por aquí Carlos dice Raquel eres increíble y lo tomo porque Carlos me mandó un mensaje privado por red social y con tu libro y me puso el libro Raquel es increíble donde unas fotos de él con el libro y me dijo bueno que estaba muy feliz y demás y lo recordé porque justo me lo mandó hoy Pau nos dice Raquel dice mi pregunta es si nuestros seres fallecidos sufren cuando nos ven o nos sienten tristes aquí no sufren no sufren es importante que cambiemos la mentalidad humana ¿sí? y que no personifiquemos que cambiemos como si yo voy a Londres y cambio el idioma que cambiemos desde donde ellos nos están viendo porque cuando un alma marcha tiene un entendimiento absolutamente de todo y no tiene las emociones humanas nosotros aquí vivimos la dualidad que es el sufrimiento el dolor para saber lo que es el amor necesitamos de esa dualidad para saber lo que es el otro punto totalmente distinto no es el sufrir que nosotros entendemos como sufrir pero sí que le podemos un poco dificultar el camino porque el alma esté un poco más ahí sí pendiente de nosotros el duelo va a estar siempre yo siempre voy a querer tener a mi tía Ángela o a mi mejor amigo o a mi abuelo ¿sí? para apapacharlos y tener esta parte física pero nosotros también tenemos que trabajar ese desapego que es algo que nosotros también hemos venido aquí ¿no? y saber que yo tengo otro tipo que he de aprender otro tipo de lenguaje para poder comunicarme con ellos y que ellos no es que vayan y vuelvan sino es que están absolutamente conectados ¿por qué? por el amor porque el amor no muere sino que el amor se transforma y en este caso cuando alguien fallece el amor se transforma pues algo más que no es desde la materia sino algo más etérico ¿sí? entonces el dolor va a estar ahí pero por favor yo os preguntaría ¿no? ¿qué hacemos cada día para honrarlos? desde la alegría desde la alegría ¿sí? pues yo con mi amigo Andrero me pongo una salsa pues yo que sé pues con mi abuelo igual que le gustaba mucho el vino cuando veo un pajarito ¿sí? y con mi tía Ángela pues hacer el tonto porque era muy humorista ella ¿sí? entonces desde ahí los estoy recordando pero sufrimiento como tal te escucho y me emociono porque me bajó un recuerdo de algo que me pasó el año pasado con mi abuelo que yo me acuerdo de estar atravesando en este presente una situación difícil y de verlo como en Argentina diríamos cagándose de risa tipo descostillado y él era gracioso y yo pensar como y voy a usar bien el argentino y el yo pensaba ¿qué hijo de puta? se está cagando de risa y eso te juro que ver eso fue como esto del honrar y el decir bueno al final no pasa nada y como fíjate ¿no? digo tomar eso al menos usar esa herramienta lo tomo es que esto no es tan serio como parece los seres queridos lo único de verdad repiten muchísimo no os toméis la vida tan en serio es la no realidad esto es mucho más sencillo creo que nos exigimos muchísimo con nosotros mismos de hacer o de tener o de materializar cuando realmente en lo que se trata es de ese autoconocimiento la mayor inversión que podemos hacer yo creo que va por dos vías la inversión del autoconocimiento y darnos cuenta de la pasión que nosotros tenemos y hacerlo como vía de vida ya sea ser mamá ser papá pues ser comunicador ser medium ser cocinero ¿sí? y aportar cuanto más amor mejor ir equilibrando porque al final aquí hemos venido a dar el mayor amor posible que esto cuesta siendo esa parte humana pero Gonzalo si tú te conectas riéndote y te acuerdas de él ellos se acercan un poquito más ¿sí? y pídele señales o sea las señales están absolutamente alrededor es alucinante qué lindo tengo aquí la pregunta de Claudia de Graciela y la voy a enlazar con una pregunta un poco más general también las dos preguntaban sobre personas que fallecen con Alzheimer y que una de ellas dice me cuesta volver a conectar no puedo conectar pregunto por el Alzheimer pero pregunto en general en cuanto a enfermedades puede que se nos dificulte más conectar con personas que han transitado una enfermedad o no cuando el alma transciende toda enfermedad se queda en el cuerpo humano el Alzheimer es muy curioso porque hay un patrón que se sigue que yo he ido investigando tengo esa parte como investigativa de comprobar absolutamente todo ¿sí? entonces hago como reviews de las consultas y tiene una parte muy curiosa del Alzheimer ¿sabéis que el alma bueno esto sería otra pregunta si me quieres preguntar pero tiene diferentes puntos de salida diferentes puntos de salida es que el alma puede trascender si yo tengo un contrato a los 60 o a los 70 puedo trascender a los 30 esto si queréis ya me lo preguntas por eso la causa en muchas ocasiones de las ECM pero el alma en ese contrato puede ser que elija ya el modo de muerte o puede ser que lo vaya creando según el nivel de conciencia que vaya adquiriendo durante toda su existencia hay muchas personas con Alzheimer que tienen un patrón en común y ahora reflexionar han dado mucho pero no se han dejado dar han dado mucho amor o han tenido mucho control en las situaciones pero no se han dejado dar y las familias los miembros de las familias muchas veces están desestructurados o sea se pelean los unos con los otros o no hay mucho amor el alma elige todo ello porque sigue aprendiendo el alma sigue aprendiendo como estoy encamada en muchas enfermedades como el ELA como enfermedades que el alma se queda como no pudiéndose mover es para una lección un aprendizaje de sentir y darse cuenta y tomar conciencia de las emociones y de los sentimientos y también para unir a la familia pero el alma en el Alzheimer va y viene se está preparando se elige ese modo de muerte según repito puede ser que el alma hubiera aprendido la lección de recibir amor y no hubiera elegido ese modo de muerte sí por ello los modos de muerte también pueden llegar para ser elegidos según nuestro camino de vida entonces el alma en el Alzheimer va, vuelve, va, vuelve y se va preparando ya para la salida muchas personas que eligen también el cáncer como modo de muerte es una preparación para la muerte de uno mismo y para la lección de muerte de los familiares porque ahí hay una lección de transformación o sea absolutamente todo Gonzalo hasta el último exhalo el alma está aprendiendo o dejando una lección para los demás sí me han venido muchos, muchos en consulta o sea muchas almas encarnadas con Alzheimer sí comunicándose pero el alma no tiene Alzheimer yo creo fijaos que también es una concepción mental en cuanto no me puedo comunicar con sí porque estaba con Alzheimer quiero que ahí también se queda una especie de creencia ojo también puede ser que el alma en los primeros días o en las primeras semanas vaya a un hospital espiritual para recolocar restablecer su energía y cuesta un poquito más de comunicar sí porque está descansando sí así como un runner necesita como un tiempo de descanso igual no puede atender sino que tiene que darse una ducha pues es algo así porque a veces pues es muy cansado para la materia hablaste de la escuela espiritual y Mariana nos había preguntado ¿cómo es la vida en el más allá? dice ¿qué actividades realizan? si también hay responsabilidades si se divierten si duermen si tienen pareja si pueden degustar comida dice ¿habéis visto la película Soul? en el que 22 se va preparando un poco para lo que va a hacer aquí no sé si la has visto que come y no no necesita todas las necesidades que necesita nuestro cuerpo físico allí no lo necesitamos más que nada porque no tenemos cuerpo físico por lo tanto el dormir el comer el ejercitar no está ¿no? wow ¿qué hay? pues yo he visto en mis viajes astrales absolutamente todo seguimos con labores no estamos en el Nirvana como si fuera una especie de vacaciones en Punta Cana sin hacer nada el alma sigue con sus labores y el alma sigue creciendo en su nivel de consciencia entonces yo he llegado a ver aulas he llegado a ver aulas de aprendizaje bibliotecas he llegado a ver incluso aulas de teatro en los cuales nosotros nos vamos preparando a nuestro personaje he llegado a ver aulas de cine exactamente igual de verdad como en la película Soul en el que hay también pues puedes ver incluso tu vida futura o hacer ciertas revisiones en tu vida en las vidas pasadas hay escuelas como con los niños hay jardines absolutamente que no os podéis llegar a imaginar mirad ¿cómo podemos distinguir que estamos en un lugar en el más allá cuando estamos en los sueños? los colores los colores si yo te digo un rojo no tiene nada que ver no puedo definirte el color rojo ¿cómo os diría para expresarlo? más brilli brilli un color más satinado el rojo o los rojos no tienen nada que ver hay jardines hay jardines de paseos hay lugares de hospitales espirituales hay lugares de acogida hay lugares incluso de aulas un poco más especializadas con niveles mayores para que tú puedas aprender y nosotros seguimos haciendo labores en cuanto a que seguimos aprendiendo nosotros mismos para prepararnos para otra existencia en la tierra para otro planeta o incluso ser guía de otras personas y seguir ayudando porque el alma sigue absolutamente en evolución eso no quiere decir también que tenga esas etapas como de descanso y esos paseos hay muchos ministerios es lo que llamaríamos como la película nuestro hogar de verdad que es muy muy similar yo he llegado a ver esto me sorprendió muchísimo Gonzalo antes de venir aquí como ciertos ordenadores o ciertas pantallas en los cuales tú estás viendo si en la próxima vida vas a elegir o vas a tomar una decisión qué probabilidades hay por eso el alma ya sabe todas las probabilidades como una playstation de verdad en el que el alma la conciencia está aquí y el personaje está en la pantalla que es lo mismo que está ocurriendo ahora o sea nuestro yo superior está en el otro lado mientras nosotros estamos como jugueteando pero ya nosotros sabemos sabemos perfectamente por eso cuando hablo de que alguien cuando alguien se suicida un mejor amigo los que estábamos alrededor como familia única sabíamos porque dentro del juego sabemos las probabilidades que hay imaginaos como un muñequito si se cae por una misma pues ya no sé una vida menos o si construye algo o si no y entonces es verdaderamente infinito el poder ir respondiendo a esta pregunta porque después hay también tema de galaxias universos geometría sagrada combinaciones numéricas infinitas bueno muchísimo absolutamente muchísimo que no os estoy diciendo nada nuevo porque ya aquí todos lo sabemos o sea que la ley del olvido Gonzalo también porque la ley del olvido igual que los multiversos porque no podríamos sujetar tanta información en pro de que yo no me centraría en esta vida si tuviera toda la información absolutamente la mente o sea la mente humana no lo podría soportar ahora sí que vienen niños que saben perfectamente sus vidas he elegido a esta mamá podría elegir a la otra sí pero también un poco acotado porque si no no podría centrarme y evolucionar en esta total y creo que en un punto todo es perfecto ¿no? entonces como también comprender esto bueno por algo estoy en esta existencia de esta forma y recuerdo esto y esto no lo puedo recordar y bueno lo que hablamos en la última entrevista que vos mencionabas que sabías cuál es el año de tu fallecimiento y decíamos bueno vos podés sostener esa información hay otras personas que no y por algo no la saben o por algo no se le comunica o recién cuando hablabas lo de las escuelas y demás y lo de las aulas hay aquí muchas preguntas de personas que cuando vienes a Madrid cuando vienes a Colombia cuando vienes a Argentina y demás quiero contarles que los que son seguidores pieles de Raquel ya lo saben que viene para Argentina en el 2025 así que aquí te abrazamos y te esperamos pero te escuchaba y veo tu casa aparte ahí detrás el lugar en el que te encontras ahora todo de madera y no sé si podemos hablar mucho o no de lo que se viene para Argentina pero el sitio en el que vas a estar aquí es como si fuera una escuela de otro plano pero no sé cómo está acá en Argentina de repente yo manifesté esta casa yo manifesté una casa de madera con jardín y le decía a mis gatitos todos los días que íbamos yo vivía en el centro de la ciudad en un piso super reducido y le decía manifestar por favor y decirlo con la palabra no es casual que yo esté en un espacio de madera ni que sea una extensión en Argentina porque la madera es conductora ¿sí? entonces es algo maravilloso yo tengo tantas ganas de ir apapacharos a todos y vivir la experiencia así que acá estamos esperándote Gonzalo lo que se nos da bien aquí se nos da bien allí ¿sí? ok o sea lo que se nos da bien allí perdón hacemos la labor allí ¿sí? porque yo tuve un caso que me impactó en una consulta en que la mujer que estaba fallecida de bien al marido se le daba muy bien pues orientar guías o sea rutas perdón de un lugar a otro ¿sí? entonces ella como que lo trabajaba todo si lo organizaba todo y en el otro lado yo no sabía esto claro que a ella le gustaba pues guiar a todos en las rutas y pues organizar los viajes y en el otro lado me dijo que se le daba muy bien esto aquí pero que allí pues ayudaba a las otras almas a estructurar sus mapas de existencia y las rutas las cuales probablemente podía seguir ¿sí? entonces si hay algo y además es que no solamente trabajamos cuando ya morimos no si es que por las noches yo llevo tres días esto no se lo ha dicho a nadie llevo tres días seguidos soñando de verdad desde arriba en una especie como ¿sabes? como una universidad como de Cambridge entrando y ayudando a ciertos grupos tres noches seguidas llevo yendo a ese lugar yo he visto como claustros de profesores he estado en claustros de profesores y esto no se me olvida nunca y hablando con esos profesores de qué podemos implementar o no en la tierra ¿sí? y haciendo esas reuniones es algo maravilloso pero lo cuento ¿por qué? porque me despierto cada hora hora y media últimamente no duermo o sea cada media hora veréis porque hay mucha actividad no sé si a ti te está pasando o si está pasando ayer a la noche me pasó eso y me desperté y dije ¿será que hoy tengo el video con Raquel? no sé pero ayer fue cada dos horas reloj tú despierto así bueno las tormentas solares que tú hablaste desde ello claro y la resonancia Schumann sabéis que el cuerpo físico tiene que sujetar una vibración muy muy elevada ¿sí? entonces está viniendo muchísima información muchos códigos de información que nos podemos sentir más nerviosos más abrumados no podemos dormir ¿por qué? porque estamos muchísimo más activos intentando sujetar todos esos códigos entonces hay un despertar muy brutal ¿sí? está llegando tanto que está habiendo un despertar muy intenso entonces si yo ya dormía poco me encuentro me encuentro en que cada media hora me estoy despertando y es pues bueno mucha cantidad de información la verdad bueno aquellos que quieran info de Argentina de Raquel en Argentina entren a su página web luego yo en la descripción de este video les dejo el enlace directo porque vos habías dicho algo ahí en tu comunidad pero ahora hay una página donde se pueden inscribir para ser los primeros en enterarse porque después se llenan los cupos rápidos y demás así que mi sugerencia yo inscríbanse en ese formulario si son los primeros que se enteran y ya pueden reservar sus pages y demás Raquel Saez Medium punto es de España es la página web y ahí encuentran la información de Argentina y si no vayan a la descripción que yo ahí se los dejo y síganla porque para quienes preguntaban por Colombia por otras ciudades de España y demás síganla que ella siempre pone ahí toda la información Raquel pregunta de Kari Kari Esteban dice justamente hoy hace un mes que mi pareja falleció inmersa en dolor estoy en paz y segura que Fer descansa quisiera preguntarles cuáles son los tiempos del alma en llegar a la luz si pudo o no resolver temas en su vida terrenal queda un alma inquieta dice claro los tiempos como no existen tiempos pues tendría que saber bueno me podría conectar en el modo de muerte que ha tenido yo siento que ha fallecido con muchísima paz sí por lo tanto se habla de unos 7 a 21 días sí una especie como de días aquí terrenales en los cuales pues ellos al principio nos van a acompañar un poquito más o van a estar un poquito más aquí para alentarnos un poquito ese dolor ese sufrimiento y después ya marchan y hacen como ese viaje de tránsito pero Gonza o sea pueden ir en segundos en solamente en segundos yo con mi tía que le dije bueno más te vale avisarme que tú eres medio y me dijo las últimas palabras que me encantó porque es muy ella eso te costará una caja de bombones y ya no hablo con nadie más entonces por la noche aquella noche yo pensaba fijaos que yo trabajo de esto y trabajaba pero pensaba que me estaba volviendo loca porque de repente por la noche empiezo a escuchar voces pero increíble y la veo a ella y me dice ya estoy aquí y estaba en un hospital espiritual había muerto o sea por la tarde y esa noche ya me había avisado que ella ya había hecho el tránsito obviamente ¿no? ¿qué es lo que podemos hacer nosotros aquí para ayudarles? ¿sí? decirles que pidan ver la luz que la luz se haga en ellos y hacer lo que más surja de nuestro corazón o bien poner una vela o bien simplemente hablarle evidentemente el dolor va a estar ahí pero yo me conecto con su energía de verdad y siento que todo absolutamente todo si ella piensa que ha quedado algo pendiente no ha quedado nada pendiente y me viene a decirle ¿sí? que viaje o que haga ciertos viajes igual en honor a él lo veo de verdad que he conectado un poco ¿sí? y lo veo con una sonrisa o como si se hubiera lo veo como si se hubiera puesto muy guapo para la ocasión he conectado ahora mismo y lo veo como de verdad si ella piensa que ha quedado algún hueco absolutamente está todo más que trabajado por parte de él ¿sí? y dejo este mensaje para ella de que igual a ella le costaba un poco disfrutar por ella misma ¿sí? y ese pacto álmico que han hecho de que él se marchara es para que ella ahora sonría sin una causa sin que él sonría ¿sí? sin que alguien sonría entonces ella sonría y me viene mucho la palabra viajes se lo dejo ahí ¿sí? porque siento mucha paz simplemente al darme esa pregunta hermoso y creo que es un mensaje para todos esto de no depender que otros sonrían para que uno pueda sonreír y de empezar a disfrutar por uno mismo también pregunta de Lauri dice de Mary perdón mi pregunta es si desarrollar mi mediunidad si estudiar mediunidad traería algún tipo de peligro tanto para mí como para mi hija que vive conmigo dice vamos a desmitificar todas las creencias del inconsciente colectivo es decir de todas las películas por favor que las películas tienen esa parte comercial de absoluto miedo la mediunidad es un don absolutamente maravilloso lo veo diariamente en mí y lo veo diariamente en las formaciones que doy todos los fines de semana y que me dicen no pues yo había venido aquí por otra cosa pero al sentir el amor del ser querido de mi compañera he visto que la mediunidad digo eso es el clic de la mediunidad no es nada peligroso por eso yo en los primeros módulos digo preguntaos o sea escribid estas preguntas ¿qué es para vosotros un medium? ¿qué es un espíritu? sí porque si hay alguna pregunta negativa esas son mis creencias por lo tanto yo tengo que desprogramar esas creencias el don de la mediunidad lo tenemos absolutamente todo y es un regalo para dar para servir si yo tengo ese don es como si yo tuviera una caja doradísima maravillosa con muchos regalos Gonzalo y tú hicieras así y te la quedarás para ti mismo no has de compartirla y ojo su hija que seguramente tenga unas capacidades muchísimo más ampliadas haya venido para hacer despertar a la mamá entonces es así como la puede ayudar a ella formándose primero la mamá o la mamá y la hija que me vienen ya muchas familiares en la formación y por favor lo haga con un profesional sí y que pues vaya comprendiendo porque la mediunidad puede ser muy abrumadora hay muchísima información que no sabemos muy bien cómo colocar y después está pues toda la parte de miedo y también de decir ese ámbito espiritual de esto es peligroso esto no lo hagas vale pues ahí estamos viendo que no quieren que abramos las capacidades justamente así que yo sí que le invitaría muchísimo seguramente yo estoy muy abierta hoy pero le diría a ella que es muy kinestésica y que siente mucho las emociones de los demás y que sería muy bueno que ella pues eso lo recolocara muy bien gracias Raquel vamos con preguntillas por aquí de Saray que dice ¿qué recomendación nos podrías dar para transmutar el miedo a la muerte? no el miedo a conectar sino el miedo a la muerte ¿no? sí eso Saray yo iría a preguntarle ¿qué miedo tiene de vivir? sí cuando hay un miedo a la muerte siento que va en correlación a no estar viviendo plenamente ¿sí? y también que revise qué creencias también tiene a la hora de morir porque hablamos de las ECM yo ahora hoy no pero el domingo saldrá un vídeo si existen ECM negativas experiencias cercanas a la muerte sí sí existen ¿por qué? por la creencia que yo tengo o el miedo que yo tengo a la hora de morir creo que también debemos saber quiénes somos primero ese primer paso que yo digo el autoconocimiento porque si no desde ahí no puedo obrar ¿no? si yo sé que he muerto muchísimas veces que soy una chispa de luz que esto es algo pues muy corto ¿eh? nos parece como que sea muy largo digo esta experiencia eternal pero realmente es muy corto si yo tengo ese conocimiento de mí misma de mí mismo pues creo que las creencias también las podré trabajar y ojo si alguien tiene un miedo a la muerte muy profundo pues igual también es otras vidas pasadas o igual es el transgeneracional ¿sí? hay que ver en esa flecha de autoconocimiento más profundo el porqué del origen de ese miedo recién hacías mención de las SM las experiencias cercanas a la muerte y hoy en un momento hablaste de los puntos de salida del alma contanos un poquito sobre eso sí cuando nosotros venimos y creamos ese mapa de existencia que de verdad es un trabajo arduo yo digo arduo para que entendamos esa parte humana pero es un trabajo sí que junto con nuestros guías y junto con la familia de alma sí se establece como todos esos millones de probabilidades en cuanto a que yo voy decidiendo y en esas decisiones se abren otras ramificaciones cuando el alma está muy 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 lejana de su camino imagínate que yo tengo que ir de aquí pues a Argentina ¿no? y estoy absolutamente en la otra punta del mundo estoy muy alejada me he perdido mucho ¿qué es lo que ocurre aquí? que puede ser que el alma en esa puede ser en esa línea en la cual nosotros establecemos se establecen diferentes puntos de salida si yo tengo un condado hasta los 80 se establecen puntos de salida a los 20 a los 40 o a los 50 ¿por qué? por si el alma está muy alejada está perdiendo una gran oportunidad de vida no está aprovechando absolutamente nada ¿sí? no estamos hablando del suicidio simplemente un punto de salida es que el alma ahí sí puede elegir morir veréis que en las ECM cuando alguien tiene una especie cercana a la muerte digo en su mayoría es un antes y un después en su vida Eben Alexander que lo conoceréis este gran neurólogo él decía que estaba muy inmerso en la parte racional y de ahí nadie lo sacaba pero cuando tuvo la ECM le cambió absolutamente la perspectiva es decir su alma estaba muy alejada de su propósito por ello tuvo ese punto de salida en las ECM hay muchas negociaciones tú puedes negociar y están los guías y también te pueden dar la oportunidad de vale tú vuelves al cuerpo pero tienes esta misión y te recordamos que tú tienes este servicio o bien decides quedarte aquí ¿sí? y entonces el alma decide por eso también en los estados comatosos puede ser que el alma también esté negociando el quedarse no negociando sino más eligiendo hacia sí que tampoco es un negocio ahí como de una o dos semanas pero sí eligiendo por ello Gonza ninguna muerte es casual o sea ninguna muerte es accidental perdón sino que las muertes son absolutamente todas perfectas en el momento exacto ¿sí? en que el alma tenía que salir porque es como si mi guía me decía es como si vas a la universidad y no estás aprobando ninguna asignatura por lo tanto la universidad te dirá bueno pues usted igual marcha ¿sí? y le damos la plaza a otra persona y sí expulsación o sea como si te expulsaran como dos semanas ¿sí? y entonces tú piensas ahí un poco si vuelves o no vuelves pero realmente no estás aprobando ninguna asignatura y todos tenemos ese punto de salida ojo también hay algunas almas que van muy rápido esto no es lo usual pero si Gonza si yo de aquí a Argentina tengo 50 años digo Argentina como misión de vida ¿sí? si alguno se entiende por favor tú dímelo tengo 50 años de contrato si de repente yo abro pues esa consciencia y voy muchísimo más rápido y voy ya aprobando todas las asignaturas puede ser que muera a los 40 o a los 30 o a los sí más o menos vamos a irnos como 40 años atrás y esto yo lo vi y me lo dijeron hace como 3 días ¿sí? que era más que posible y que un alma podía ir muchísimo más rápido cambiando un poco sus circunstancias y pues adecuándose a un punto de salida no solamente porque está perdida sino porque también va muy rápido y está probándolo todo es como matrícula de honor me viene a deciros super clara bueno este vídeo que explicás de SM va a estar el domingo en tu canal de YouTube ahí mismo lo van a colgar perfecto y este vídeo va a quedar colgado para que lo vean las veces que quieran también va a estar está ahora termina y disponible en YouTube también esta pregunta de Vane me parece super interesante dice mi pregunta es si ayudamos a nuestros seres trascendidos con el rezo o qué conexión hay entre el más allá los otros planos y la religión primero vamos a ver vamos a hablar de la oración sí la oración es lo más poderoso pero también porque yo puedo estar orando con palabras juntas que no tengan nada que ver con una religión y puede ayudar sí porque qué es lo que hace la oración me estoy concentrando estoy pensando en esa persona y le estoy dando amor estoy en el instante en el aquí y en el ahora pues dando ese hilo o ese cordón umbilical de amor envolviendo a esa persona con amor eso es lo que hace la oración tiene que más que ver una oración de sánscrito o una oración religiosa o no para mí no sí aun cuando el sánscrito por ejemplo es una combinación de palabras esas palabras tienen una numeración esa numeración tiene una vibración y esa vibración en conjunto es una frecuencia muy elevada por eso hay meditaciones o hay palabras en concreto que como tienen esa combinación numérica el otro día de verdad estoy diciendo algo que me dijo mi guía en este fin de semana en la formación que todo es una combinación numérica y que las combinaciones numéricas son infinitas por lo tanto el universo es infinito porque está repleto y está hecho de grandes combinaciones numéricas es pura física cuántica es pura matemática pero sí por favor mirad Raymond Moody contó un caso que a mí se me quedó en el cual pues había habido un accidente y una señora pues estaba en los coches en la fila como atrás y él salió de su cuerpo y escuchó como si alguien lo abrazara con mucho amor porque la señora no sabía que había pasado pero se le ocurrió rezar y la señora estaba concentrada en ese punto y él escuchó ese canto o esa oración vio a esa señora rezar y para él fue como una especie de abrazo de luz y después ya volvió a su cuerpo y él quería buscar como a esa señora para darle las gracias de que lo ayudó muchísimo a encontrarse como una especie de amor o de hogar entonces yo os diría que por favor lo probéis y que notéis las señales o que notéis también si sentís a vuestro ser querido porque es una manera de acercarnos muchísimo más yo siempre os diré que hagáis de verdad lo que vuestro corazón os dicte que tengáis un filtro aquí de lo que escuchéis yo creo que tenemos que ser críticos que a mí no me creáis en absolutamente nada de verdad si algo resuena simplemente lo cogéis pero nosotros sabemos que sí y que no la segunda pregunta ¿me la puedes volver a repetir? la segunda pregunta tiene que ver con relación entre el más allá los planos y la religión bueno yo siento que la fuente divina como tal nosotros la conocemos que es como Dios no lo podemos personificar a un Dios humano en concreto las religiones tienen todas partes de verdad porque hay algo muchísimo más allá arriba de nosotros que es aquello que nos creó sí todas tienen esa parte de dogma a través del miedo para controlarnos y dejarnos dormidos también goza yo digo que esto por favor lo reflexionemos todos no hagas esto porque irás al infierno no hagas lo otro porque irás haz esto por lo tanto si la Biblia por ejemplo si lo leyéramos o la Torá si lo leyéramos desde una amplitud espiritual creo que la interpretación sería muy distinta porque hay mucha sabiduría Jesúa fue un maestro ascendido María Teresa de Calcuta muchos maestros Gandhi muchos maestros ascendidos es decir maestros y guías espirituales que vinieron a dar una lección de vida muy importante pero ahora bien la religión yo creo que es uno de los sistemas que vamos a ver que va a ir cambiando y que también va a salir esa sombra en la cual yo creo que nos tenía y nos tiene un poco adormitados según ese dogma o esa norma que es algo que nosotros necesitamos muchas veces personificar o tener una figura de Ganesha o ir a una iglesia pero realmente no necesitaríamos ir a ningún lugar porque todo está dentro de nosotros entonces para mí voy a ponerlo la mayor religión es ser auténtico a ti mismo sabiendo que eres una chispa y sabiendo que eres Dios a mí me han dado por muchos lados diciendo que soy Dios y que tú eres Dios pero no desde el ego y no quitando ciertas figuras no creyéndome es que somos parte o sea somos Dios porque nacimos de ese Big Bang de ese choque energético en el cual esa inteligencia artificial lo vamos a nombrar así decidió co-crearse para seguir evolucionando y entonces mi guía me dijo ¿sabéis cómo un pan y coger una amiguita de pan? ¿sí? tú eres pan porque vienes de esa hogaza de pan por lo tanto tú eres Dios yo soy Dios y todo el mundo es Dios por lo tanto vamos a obrar desde el mayor amor posible sabiendo que todos también somos esa hermandad de luz que es a lo que vamos ahora lo que vamos a ir viendo hasta 2026 o todo 2032 es que el amor va a importar muchísimo más que la materia que el dinero y que juntos somos mucho más poderosos juntos no separados ante guerras sino sabiendo que tú eres mi hermano que yo soy tu hermana y que juntos obrando podemos conseguir muchísimas más cosas qué lindo gracias Raquel se nos pasó impresionantemente el tiempo tengo muchísimas preguntas más pero obvio que no vamos a llegar a responder todas serán en otro momento yo creo que las que respondiste hoy fueron las que tenían que ser digo las que teníamos que escuchar estuvo excelente esta charla a mí me queda una última pregunta por hacerte que tiene que ir a modo resumen si hay algo que Raquel podría decirle a todas las personas que están por ahí preguntando sobre sus seres queridos sobre el más allá si hay algo que todos los espíritus con los que has conectado te han dicho qué sería ese algo que quisieras transmitir a todas estas personas que por un momento me viene esto de menos me viene con mucho amor que por un momento cerremos todos los ojos no los voy a cerrar pero que cerremos todos los ojos y conectemos con el corazón con el amor de esos seres queridos que ya están trascendidos y que por un momento dado aunque sea por un instante nos veamos y sintamos ese amor y esa paz en la cual ellos están porque están en el hogar siento que me dice mi guía que ellos están deseosos por favor de que sintáis esa misma paz esa misma alegría que están sintiendo ellos y que aunque cueste dejemos por un lado ese sufrimiento que nos hace ver que ellos también están sufriendo ese desapego cuando realmente no es así lo que más ellos nos quieren decir es que están bien y que no hay separación que de verdad os sorprendería mucho porque estamos rodeados continuamente por ellos es como una especie de velo y entonces nos sorprendería muchísimo si ahora pues abrieran una especie de luz y los viéramos me dicen sonreír exactamente igual que sonreíais junto con ellos hacer las cosas exactamente igual que hacíais con ellos y de algún modo así los podréis llegar un poco a materializar y con esto os digo sentirlos un poquito muchísimo más cerca nos dan muchísimos abrazos sentidlos solamente hace falta que nos mantengamos en silencio en un momento de estar aquí y ahora y que simplemente los llamemos diferente a cuando llamamos por teléfono sino que los llamemos a través de esa llamarada de amor y de luz y que por favor sintáis esa paz y que están muchísimo más vivos que nosotros así que obrad en ese amor para sentir ese amor que ya aún es muchísimo más elevado que el que teníamos nosotros aquí hermoso hermoso gracias lo tengo que decir creo que si me ha visto porque hago así sí pero bueno lo digo porque no estoy sudando y todo ha sido absolutamente canalizado entonces por mi guía que hago así porque está así entonces si os ha llegado al corazón perfecto porque a mí me ha llegado a emocionar mucho así que bueno ahí os voy a comentar claro gracias 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 y me hace mucho sentido también con este mensaje en el medio del vivo más o menos que le dábamos a Karina que tenía que ver con esto con dejar por ahí de mirar y empezar a sonreír nosotros como dejar por ahí de sentirnos como que poner la atención en lo mal que se podría llegar a estar y empezar a preocuparnos por bueno nosotros estamos aquí y tenemos que seguir transitando y sabiendo esto sabiendo que del otro lado está la casa y está el hogar digo que felicidad podríamos transitar esto con más felicidad con sonrisa con amor con humor también Raquel gracias por estar aquí a la gente le digo entonces recuerden que en Argentina 2025 la tenemos en Argentina yo les voy a dar una sorpresa también que tengo preparada por ahí pero todavía ya les diremos algo ahí te agradezco mucho Raquel síganla Raquel Saez Medium en Instagram en YouTube en todas sus redes sociales yo les dejo en la descripción toda la información y nos vemos prontito en otra ocasión Raquel gracias gracias a todos a ver si hacemos parte 2 de las preguntas que hay tantas que a mí me encanta poder responder así que te abrazo y os abrazo a todos gracias gracias a ti un abrazo enorme y nos vemos prontito entonces yo me quedo con la gente para despedir chau chau amigos gracias a ustedes también bueno eran tantas 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 preguntas pero creo que respondimos bastantes les decía Raquel Saez va a estar en Argentina en el 2025 quienes quieran información en la descripción les dejo el enlace o pueden entrar a su perfil Raquel Saez Medium y lo encuentran apútense al formulario que ella tiene así cuando ella lance las inscripciones les llega la información primero y no se les pierde y por mi parte les digo que se agenden esta fecha 17 de junio 17 de junio tengo un anuncio para darles y no voy a dar pistas por ahora ya les iré dando pistas de lo que se viene por algo digo la fecha en este vivo junto a Raquel abrazo y beso suscríbanse a este canal dejen un me gusta comparten esta información y nos vemos prontito prontito los quiero les mando un fuerte abrazo gracias por estar por acompañarnos por nutrirse junto a nosotros con esta información por permitimos también poder expresar esta información poder llevársela a más personas que eso es importante así que sigamos expandiendo apoyemos a que estos temas sigan llegando más allá justo ¿no? que hablamos de estos temas que lleguen más allá que traspasen las fronteras pero las fronteras de nuestra conciencia también les mando un abrazo inmenso gracias por acompañarnos nos encontramos prontito y recuerden que despertando con Gonzalo nos pueden seguir para seguir creciendo juntos y despertando abrazones adiós y